Gracias a nuestro auditorio por su compañía aquí conociendo a Eduardo Aragón Mijangos, candidato a la Diputación Local por el Distrito Oaxaca Norte, el Distrito 14, de manera independiente. Eduardo, esa cuarta propuesta como iniciativa que tú tendrías para Oaxaca ya siendo diputado. La cuarta es en el tema cultural y del arte. Quiero crear una nueva ley de fomento al arte y la cultura, encaminada a tratar de ayudar no solamente a los artistas, a los artesanos, a la gente que está produciendo cultura, sino también a todos aquellos que están alrededor y que ayudan a que esta obra, estos productos que salgan, se difundan, se expandan, se comercialicen, se posicionen dentro del mercado y que haya una buena difusión. Exactamente. ¿Por qué? Porque yo lo veo como una forma de poder fomentar el turismo, de fomentar otras cosas. Oaxaca es un estado riquísimo y todo lo que ha sobresalido es porque lo tenemos en abundancia, pero no ha sido porque el gobierno del estado haya dado fácil. Exactamente, sino que tenemos una cantidad impresionante de extraordinarios pintores, de artesanos, en todas las comunidades a las que vamos hay gente que hace cosas padrísimas. Y finalmente se beneficia en muchas ocasiones a unos cuantos. Exactamente. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que el arte y la cultura es la solución y la salida a muchos problemas. Problemas de educación, problemas de seguridad pública. Si nosotros acercamos el arte y la cultura a jóvenes adolescentes que están entre irse a fumar algo, a meterse a alguna droga o andar con pandillitas, y les ponemos una opción distinta, que es una cancha de básquetbol, pero aparte un instructor, o les ponemos talleres de pintura, o de canto, o de escultura, o de lo que sé. Yo estoy seguro que vamos a prevenir el delito en unos índices importantes. La cosa es... Que sea accesible para más personas. Exactamente. Llevarlo. Llevarlo donde están ellos, porque ellos no van a... Aunque haya algunos esfuerzos, tanto municipales como estatales, son muy tibios, muy tímidos. No le están invirtiendo al arte y a la cultura, y a mí me parece que es un tema que se tiene que explotar. A través de una ley quiero crear las obligaciones a las autoridades para que ellos tengan que empezar a ver este tema y apoyar, tanto administrativamente como en lo que se pueda, a los productores del arte y a la gente que está metida en este tema de su difusión. Que eso es algo sumamente importante para Oaxaca, al menos. Tierra y cuna de cuantos artistas, sin duda alguna, reconocidos no solamente en Oaxaca, sino a nivel internacional. Ahora, Eduardo, en el supuesto de que no lograras este reto que te has impuesto para ser diputado local independiente. ¿Qué hará, Eduardo, a partir de empezar a vivir toda esta experiencia? Yo tengo planeado dos cosas. Como decía, tengo una plataforma electoral que se tendría que convertir en una agenda pública. Yo desde este momento, y aprovecho el espacio, invito a las organizaciones sociales para que enriquezcan esta plataforma electoral, que ahorita es una plataforma electoral, a las verdaderas organizaciones sociales, no a las que están politizadas. Pero tenemos muchas organizaciones sociales que están haciendo cosas extraordinarias, pero a muy bajo perfil, porque es una lucha que ellos tienen solos. Así es. Yo, y he platicado con algunos, en este caminar he platicado con gente y le he pedido que me apoye en esa parte, en enriquecer mi plataforma electoral. Entonces, lo que yo haría sería, esta plataforma electoral lo volvería una agenda pública lo más incluyente posible. Ahorita las organizaciones sociales son muy reacias porque no quieren tener que ver nada con temas políticos. Así es. Pero bueno, yo lo entiendo. Que no se haga ahorita, que se haga pasando el 5 de junio. Gane o no gane, gane o no gane, yo quiero trabajar de la mano con las organizaciones sociales. Si gano, extraordinario, porque los voy a poder apoyar de una mejor manera. Si no gano, también me gustaría que me permitieran incluir sus temas en esta agenda pública, y yo lo que trataría de hacer es colocar lo más trascendente de estos temas de la agenda pública con los que ganen, tanto diputados como presidentes municipales, como gobernadores. Decirles, oye, esto es una demanda de la sociedad oaxaqueña, tú ganaste, adelante, tienes que incluir forzosamente este tema y darle seguimiento para que lo incluyan. Y por otro lado, seguir participando, seguir implementando o fomentando la participación ciudadana. Es decir, el 5 de junio es un gran ejercicio, pero queda mucho por recorrer. Entonces, pienso hacer cosas como a lo mejor un observatorio ciudadano, realmente ciudadano, para que se pueda dar seguimiento. Seas o no diputado. Exactamente. Sea o no. Siendo diputado, igual lo voy a hacer. Y digo, se fortalecería mucho más, por supuesto. Claro, porque el hecho de estar dentro del presupuesto y de ciertos lados me van a permitir. Y ahí fortalecerías la parte de la gestión, pero con miras a políticas públicas que beneficien a la ciudadanía. Exactamente. Exactamente. Y eso me parece muy importante. Ahora, y esta es una pregunta quizá por desconocimiento también. ¿Qué pasará con los candidatos independientes que en un momento dado no ganen? ¿Ese capital político que de una u otra manera reunieron con esas firmas, les servirá para una próxima contienda o tendrán que volver a hacer el ejercicio de las otras dos mil y tantas firmas para poder aspirar nuevamente a una candidatura? Materialmente lo tienen que volver a hacer, ¿no? Es decir, tendrían que volver a hacerlo. Pero me parece que ya tienen un camino avanzado. Como quiera, estos procesos electorales son ventanas, son plataformas, plataformas que le van a ayudar a cualquier ciudadano que se metió en este tema a darse a conocer. Y si quieren participar en dos años, que sería la próxima elección, porque ahora se va a recortar. Así es. Desde luego que ya ese camino avanzado ya nadie se los va a quitar, ¿no? Es decir, ya sería más fácil, pero aún así tienen que cumplir con los mismos requisitos como si no hubieran cumplido con nada. Pero no es lo mismo... Empezar de cero. Exactamente. Que ya con este camino recorrido, con la ventaja que son dos años nada más, pues no, que la gente todavía va a tener muy fresco en la cabeza lo que ocurrió. Como quiera, a mí me queda claro que nosotros estamos abriendo brecha, estamos abriendo un camino y lo importante es que ya sea que los candidatos que están ahorita le den continuidad o que nueva gente, ¿no? Eso es importante. A lo mejor ya no soy yo, pero si hay un joven que ahorita está saliendo de la universidad y le interesó lo que yo estuve haciendo y considera que esta es la vía del cambio, yo estoy encantado y feliz. Hay jóvenes muy brillantes, de verdad. Exactamente. Yo estaría encantado y feliz que le sirviera de algo el camino que estoy abriendo. Perfecto, porque yo lo que quiero es no solamente llegar, yo digo, eso es un proyecto que tengo porque yo tengo la seguridad que yo puedo cambiar las cosas, pero si llega otro candidato independiente, para mí va a ser un éxito la parte, el granito de arena que yo le puse. ¿Han tenido contacto los candidatos independientes con miras a fortalecer ese bloque, digámoslo así? Sí, sí, yo de hecho tengo una asociación que es Colectivo Democrático Biniguitche y hizo una convocatoria amplia, lo más amplia que se pudo en medios, a partir de que salió la convocatoria del IEPCO. Y lo que queríamos hacer era eso, crear un frente para que no estuviéramos solos entre nosotros y pudiéramos pelear hacia otras instancias. Llegamos a consolidar un grupo como de siete candidatos independientes y lamentablemente se ha ido reduciendo porque no todos cumplieron con los requisitos, pero esa es la idea, al menos yo la tengo muy clara. Estamos trabajando de la mano con el candidato a diputado local del Distrito 13, que es Oaxaca Sur, que es Luis Alberto Hernández Manzano, que aparte de ser mi amigo, que lo conozco desde hace muchos años, coincidimos en cierta ideología y así vamos a ir creando un frente poco a poco. Yo creo que lo peor que podemos hacer entre candidatos independientes es ponernos a pelear entre nosotros. Y que empezaran con las descalificaciones, diría la gente, ya para qué quiero, ya lo veo con los partidos políticos. Eso sería la peor tentoría que pudiéramos hacer. Tenemos que estar unidos y fuertes y aprovecho el espacio para decirle a todo aquel que sea candidato independiente que yo estoy a la orden para abonar a su proyecto porque tenemos que unirnos. ¿Dónde se pueden poner en contacto contigo, Eduardo? Porque me parece que eso para el auditorio es muy importante. Claro. Tengo mi fanpage, que es Eduardo Aragón. Ahí me pueden dejar mensaje. Tengo una página de internet que es www.eduardoaragon.mx. Ahí también hay un punto de contacto. Y el correo electrónico que es eduardoaragonm.gmail. Y con gusto también les dejo mi celular porque al final de cuentas yo soy un ciudadano igual que todos ustedes y lo que necesito. Sí, yo sí. El problema es que luego tengo cosas de señal o algo que no llega, pero si me mandan un... Un WhatsApp o un mensaje. Si no contestara y me mandan un WhatsApp, yo me reporto inmediatamente con la ciudadanía. La campaña es 951-507-0497. Es mi celular personal. Lo he tenido desde hace cuatro años, cinco años. Es decir, no es un celular creado. No es un número nuevo. Exactamente creado para esta campaña, ni mucho menos. Es el celular de siempre. Y yo me encantaría que la gente se contactara conmigo para ir generando sinergias, ir viendo qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal. Hay mucha gente que se acerca para pedir hoy apoyo para esto. Como que ven al político y dicen, yo la verdad eso sí no lo tengo. Aquí hay billete. Exactamente. Yo la verdad eso sí no lo tengo, pero si son temas más críticos en cuanto a las políticas públicas, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, que quieren que vaya a su colonia o a su casa a platicar con ellos, yo encantado de todo eso. Y desde luego que cuando sea diputado, con el ejercicio de las facultades que me da la Constitución y la ley, estaré abonando, entonces sí, para esas necesidades que impliquen dinero o que impliquen algún otro apoyo material, por decirlo de alguna forma. Claro, entonces sí ya estará soportado como parte del presupuesto para poder apoyar a la ciudadanía. Exactamente, pero ahorita andamos en camión, literalmente hablando. Pero fíjate que eso hasta te da muchas oportunidades, porque a fin de cuentas la ciudadanía te ve. Sí, y platico con la gente en los camiones, lo he hecho. Pues ya nos encontraremos un día de esto seguramente. No, pues Eduardo, ha sido realmente un placer platicar contigo, me parece que eres un joven muy entusiasta, que tiene una preparación académica muy sólida, muy importante también, que sin duda alguna ayudaría a profesionalizar el hecho de ser diputado en el caso particular de Oaxaca. Todo el éxito y pues algo más que tú le quieras decir al auditorio. Que voten por mí el 5 de junio, Eduardo Aragón Mijangos, candidato independiente. Es difícil llegar a todas las mentes. Distrito 14. Oaxaca Norte. Es difícil llegar a llegar a toda la población sin recursos. Me va a ser muy complicado. Pero a la gente que nos está viendo, que retransmitan el mensaje, que confíen en mí. Realmente yo tengo la posibilidad de generar los cambios que la ciudadanía necesita. Les pido un voto de confianza. No me vean como un perdedor, véanme como un ganador, véanme como un diputado local este 5 de junio. Y estoy seguro que juntos vamos a generar un cambio que nunca se le va a olvidar a la sociedad de Oaxaca. El reto de las candidaturas independientes, amigo del auditorio, gracias Eduardo Aragón Mijangos, candidato independiente a la diputación local por el distrito Oaxaca Norte, distrito 14, por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias Rocío y muchas gracias a MVM. Y gracias a usted amigo del auditorio por su compañía. Le recordamos hasta la próxima aquí en este subprograma a través del canal 152 de Easy en MVM Televisión. Soy Rocío Aragón. Hasta pronto. ¡Gracias!